Bueno, muchas gracias por diversas cosas, por estar aquí, por esta invitación, porque yo trabajé 10 años en la revista Noticias, con absoluta libertad. Yo recuerdo situaciones en las que venía con investigaciones en la mano, que hacía que me temblaran las manos, por lo fuerte que eran. Estoy hablando de los 90 y le decía a Jorge, tengo esto, ¿qué hacemos? Con cierto temor porque iba a traer consecuencias probablemente de todo orden, jurídicas, por ejemplo. Y él me decía, está bien chequeado, está bien chequeado, pero mirá lo que es. No lo miro y publicálo. La verdad es que no puedo sino reiterar esa gratitud y pienso muchísimas veces en esa extraordinaria experiencia. No solamente trabajé yo, trabajó mi hijo Nico varios años y otra hija, Verónica, en Noticias. Así que es una especie de hábitat de casa. Y si vuelvo a sentirme a la intemperie algún día, espero que sea acogido como uno de sus hijos. No, bueno, es una broma. Pero de verdad es un espacio, la revista Noticias, Editorial Perfil, los amigos, Gustavo González, Cediz Unino, Lerke, etcétera, todos. Personal y, como decía Marcelo y los demás, un elemento crucial para poder reflexionar en conjunto, un disparador que tiene la sociedad argentina para permitirnos pensar qué es lo que ocurre. Dicho esto, hay una frase en las primeras páginas del libro de Jorge, que es realmente poderosa, llamativa y yo diría fatalmente verdadera. Dice, es inevitable, pasado cierto tiempo en el ejercicio del poder, todos los presidentes enloquecen. Es fuerte, es decir, la locura y el poder. Y la locura con nombre y apellido. Bueno, esto podría resultar una irreverencia mayúscula, afirmar que es necesario analizar la relación que existe entre locura, entre desvarío, entre delirio y poder en la Argentina. Pero creo que es necesario analizarlo. Hay lo que un filósofo que Jorge cita cada tanto, que es Peter Sloterdijk, un alemán, una suerte, digo yo, es una hipótesis, tomando a Sloterdijk, de delirio tribal masivo. Ahora trato de explicitar un poquito más este concepto. Pero parto de lo siguiente, efectivamente 2001, todo estalla por los aires y después de la sucesión de presidentes, esa locura, esos días demenciales, Dualde y la llegada de Kirchner, acontece, me parece a mí, una suerte de sintonía, efectivamente, hablando de esta relación causa-consecuencia, entre la sociedad y el líder, que es la iracundia, la furia. A Kirchner le decían, como sabemos, el furia, y era un tipo furioso que se enojaba. Luis me contó algunos episodios, los cuales se ha ido a las manos literalmente, y que son tremendos por, uno no entiende por qué, miramente por furioso, por, entre comillas, loco. Es decir, ¿cómo te vas a agarrar a trompadas? Pero sí, es fuerte, pero tomo lo que dice Jorge y sigo ese camino. Kirchner, con esa furia, me parece a mí, sintoniza muy bien con una sociedad furiosa. Encuentra una veta, yo no sé si deliberadamente o por casualidad, en la cual construye poder, estando tan enojado como la sociedad. Entonces, se convirtió en una máquina de producir diatribas, estigmas, escupitajos verbales, ojo con la violencia verbal. La violencia verbal es violencia, es una primera fase de la violencia. Y una máquina muy eficaz, por otra parte muy onerosa, porque montó un aparato de propaganda inmenso, que hoy vemos cómo nos está rodeando, y nos ha rodeado durante todos estos años. A la vez, Kirchner encuentra la veta de la furia, de la inquisición, del autoeticismo. El autoeticismo es decir, yo soy el portador de la ética, y los que están conmigo son los buenos, y el resto son los malos. De tal manera que para ellos, ni justicia, o salvo que vengan de nuestro lado, borraremos su pasado, lo reconstruiremos, y serán santos y benefactores de la sociedad. Dentro de esa espiral demencial, dentro de ese delirio tribal masivo, ¿qué quiero significar en este contexto con delirio tribal masivo? Digamos, asumir este hecho de que la sociedad no tiene matices, de que efectivamente hay buenos y malos, de que el que habla más fuerte es el que tiene razón, de que la ley de la selva vale, es un delirio. Es un delirio, las cosas no son así. Hay un libro de un filósofo, Merleau-Ponty, que se llama Humanismo y Terror, donde critica a Sartre, porque Sartre era un tipo así. Digamos, como dogmático para discriminar el bien y el mal, y decía, si un mecánico arregló el auto de un alemán en la segunda guerra, es un colaboracionista. Y Merleau-Ponty le respondió, pero ese es terrorífico. Eso es terror, bajo la máscara del humanismo, lo que estás inyectando es terror, que es salvando las infinitas distancias, porque naturalmente las hay, un poco lo que ocurrió aquí. Si alguien, en fin, pisó un... no sé, le dio la mano a un militar en la dictadura, pasó a ser un colaboracionista. Kirchner es uno de los que lo hizo, naturalmente, siempre tuvo muy buenas relaciones con los militares, y su hermana fue funcionaria durante toda la dictadura allí en Santa Cruz. Lo cual no lo convierte, ipso facto, en un colaboracionista. Pero este fue el procedimiento discursivo, me parece a mí, del kirchnerismo, para generar adhesión, y para generar en simultáneo temor. Porque estar afuera de ese club, de los éticos, de ese club de los nuevos portadores de los estandartes de los derechos humanos, generaba una cierta tranquilidad, tranquilidad propiciada a la vez por la primera ola de bienestar económico, y estar fuera de ese club, tener derecho a pensar, a diferir, a disentir, tenía consecuencias sobre todo simbólicas, muy fuertes. El estigma, los escupitajos a los periodistas, pero reitero, lo simbólico existe, lo simbólico es real. En este sentido, me parece una tarea imprescindible emprender una crítica de la razón populista. Precisamente Ernesto Laclau escribió un libro que se llama La razón populista, que voy a decir algo que puede resultar muy discutible. Es bien interesante. Ojo, Laclau es bien interesante. Yo creo que hay que leerlo. Entonces, él cita a otro pensador que se llama Kripke, y Kripke dice, hablar es un acto bautismal, es decir, crea realidad. Por ejemplo, Laclau dice, y Jorge habla de eso en su libro, voy a afirmar que el tema de la cultura es una batalla cultural. De tal manera que entonces hemos logrado convertir el debate cultural, la polémica, aquello que enriquece la cultura, efectivamente en una batalla. Es un acto bautismal que genera realidad, que genera grieta, que genera abismo, que genera encontronazo, y que lo genera con una característica muy desdichada, es una desventura, lo genera por largo tiempo. Esas cicatrices demoran hasta generaciones en curarse. Entonces, la crítica de la razón populista, es decir, el fundamento estructural en el que probablemente Kirchner se haya basado de manera intuitiva, pero lo ha hecho y con éxito, implica una crítica de todos los populismos latinoamericanos, especialmente uno que conocemos bien, que es el eje Buenos Aires-Caracas. Que no solamente, la CLO primero trabajó con Chávez, Chávez compró a la CLO también. Y yo creo que no hay que subestimar la fortaleza de ese vínculo Buenos Aires-Caracas y Buenos Aires-Caracas-Teherán. Hablando de eso, y en medio de esta locura, un día matan a un fiscal, y Jorge en el libro tiene un subtítulo que es Nisman Cabezas. Por cierto, yo estaba trabajando en noticias cuando asesinaron a Cabezas. Nosotros sabemos todo, todo lo que generó en cada uno de nosotros, el rapto y la ejecución de este amigo que teníamos. Pero se generó algo que me parece que marca una degradación en comparación muy fuerte entre lo que ocurría en aquel tiempo y lo que ocurre ahora. Que fue la frase, no se olviden de Cabezas. Porque efectivamente fue un lema bien interesante y tuvo inmensa vigencia. Y pasaba el tiempo y la gente seguía hablando de Cabezas y estaba este requerimiento que fue popular. En cambio, si uno lee las encuestas, ya nos olvidamos de Nisman, me atrevería a decir. Es decir, le importa cada vez a menos gente. Hubo un pequeño descenso en el escrutinio de las encuestas, de la imagen de Cabezas, la muerte de Nisman, y después la verdad es que ha generado muy poco interés. De tal forma, entonces, me parece que esa máquina de generar diatribas, esa máquina de insultar, esa locura, tiene a la vez y de manera consecuente e inherente, un efecto anestesiante. Entonces, todo lo que pasa parece normal. Todo lo que pasa parece normal. Efectivamente, estos son fenómenos profundos que hacen a la capilaridad del poder, a la microfísica del poder, y por eso no se terminan con una elección. No necesariamente hay un cambio de régimen político, social, porque cambie quien está al frente. Concluyo diciendo lo siguiente. Se trata de desocultar, de descubrir, de sacarle el secreto al poder. Nico, yo y Majur fue el factotum de eso, escribimos un libro llamado La Dueña, analizando la personalidad de Cristina Fernández. Y yo me pregunto, ¿hay secreto o no hay nada más que una señora que de pronto se encontró con el poder? El poder no es un imaginario al que nosotros estamos otorgando, una inmensidad que de pronto no tiene. De pronto el poder no es la nada misma, y es la sociedad aquella que decide instituir a alguien como el poderoso, pero no porque sea una característica esencial de aquel que esté gobernando. ¿Qué hay detrás de la cabeza y la psiquis de Cristina? No lo sé, no lo sé, pero tal vez haya menos de lo que estamos suponiendo. Muchas gracias. 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 Gracias.